Y hasta ahora de la noche me gustaría invitarte a la celebración de un sacramento que es todo un sacrificio, es todo entrega y, por supuesto, es todo vocación. No es que el resto de sacramentos no lo sean, que también, pero el matrimonio tiene un tinte especial, tiene un tinte diferente. Es el único que necesita de dos personas, la unión de hombre y de mujer. El Papa Francisco, en su carta a los matrimonios, con motivo del año familia moris laetitia, decía que este sacramento se basa en ser dos, pero en Cristo. Dos en uno, como las ofertas. Pero lo que Dios, que Dios esté presente en cada etapa, en cada periodo y que nunca les va a abandonar. Pues bien, Javier Sánchez Cervera, que es un párroco de Madrid en la iglesia de San Sebastián Martín, en la localidad de San Sebastián de los Reyes, se dio cuenta de que el 80% de los niños a los que bautizaba eran hijos de padres que no estaban casados. Y los motivos, más o menos, eran siempre los mismos, pues que no habían tenido tiempo para hacerlo, que casarse era una cosa muy cara, que no era para ellos, que no tenían cerca a sus familiares para celebrarlo. Y tras darle unas cuantas vueltas al coco, a este asunto, reflexionarlo, rezarlo, se puso manos a la obra y decidió organizar lo que han llamado la primera macroboda de la localidad, un evento que se va a celebrar el próximo jueves, 29 de agosto, fecha que coincide con las fiestas del Cristo de los Remedios a las 8 y media de la tarde, y en el que más de 20 parejas van a decir, sí quiero, a la vez. Javier Sánchez Cervera, párroco de esta iglesia de San Sebastián Martín, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros en La Linterna de la Iglesia. Buenas noches, Álvaro. Lo rezaste mucho. Bueno, hay que rezarlo porque es un riesgo, no se hace nunca, nunca se ha hecho y no sabíamos que me iba a funcionar, así que, pero bueno, dice el Señor, en tu nombre echaré las redes, ¿no? Así que, pues en su nombre echamos las redes y, bueno, pues algo hemos pescado. La primera persona a la que le cuentas que tienes idea de casar a muchísimas personas a la vez, ¿qué te dice? ¿Cómo reacciona? Pues con sorpresa, todo el mundo en general ha reaccionado al principio con un poquito como de extrañeza y descoloque, hasta que se empieza a explicar un poquito más el fondo y rápidamente entendemos que puede ser una opción muy sensata, mucho más de lo que parece a simple vista. porque es verdad que nos damos cuenta todos, no solo yo, todos, que la gente no se casa, pero el tema no es darse cuenta, sino qué hacemos, aparte de quejarse, qué se puede hacer. Y bueno, el Papa Francisco dice que es mejor que la Iglesia, que prefiere una Iglesia accidentada al salir al encuentro de los demás que una Iglesia encerrada en las seguridades y en lo que se ha hecho siempre. Bueno, pues vamos a intentar salir al encuentro de los demás, aunque nos accidentemos, pero no es el caso. Aunque sea arriesgado, arriesgarse, formar lío, ¿no?, que dice mucho el Papa. Hacer lío, exacto, un poco de riesgo sí que tiene, pero es divertido, ¿no? Por eso creemos que el Señor cuida a la Iglesia y sale al encuentro nuestro. El 80% de los niños a los que bautizas vienen de familias cuyos padres no están casados, es un dato que llama la atención. Sí, no creo que sea mucho mayor del de otras Iglesias, pero es verdad que a veces nos cuesta analizar la realidad como es. Nos cuesta mirar los datos y nos da miedo mirar los datos. Que el 20%, solo el 20% de las parejas que se casan lo hacen por la Iglesia, que la mayoría de los niños ya se empiezan a no bautizar. Nos da miedo mirar los datos. Hay que tener tranquilidad, el Señor ha vencido al mundo. Pues ya sabemos que hemos ganado, el partido está ganado. Ahora vamos a analizar la jugada y vamos a tratar de dar respuesta a las situaciones nuevas con iniciativas nuevas. Decía que eran unas 20, unas 18 parejas en concreto que se van a casar este jueves en Madrid. ¿Cómo te pones en contacto con ellas o cómo ellas se ponen en contacto contigo? ¿Qué circunstancias comunes más o menos encontrabas en estas parejas, en estos noviados? Pues mira, la primera acción para darlo a conocer fue triple. Por un lado, desde el Ayuntamiento pedimos un poco de la colaboración para que los medios locales le dieran un poquito de difusión a esta idea. Macroboda, hicimos un vídeo de dos minutos en un canal local de allí, Canal Norte, y lo lanzamos. Por otro lado, pusimos una pancarta muy grande en la parte trasera de la iglesia, que es justo la plaza del Ayuntamiento, una lona bastante grande, que ponía Macroboda, tu sueño puede hacerse realidad y un código QR gigante, para que todo el mundo pudiera escanearlo a distancia. Y lo tercero fue anunciarlo en las misas, despacio. No el aviso normal de la misa de mañana será a las 8, sino... Exacto, sentaros, ahora sentaros, porque este aviso es más largo. Y entonces lo empezamos a explicar, la gente ponía cara de asombro, se miraban, había rumores, luego empezaban a sentir, luego sonreían y al terminar la misa eran todos, oye, enhorabuena, qué buena cosa, pues yo creo que conozco a alguien que le podría gustar. Y ese día se apuntaron ya cuatro parejas, cuatro parejas que estaban en las misas, que estaban en misa, que no podían comulgar, que estaban deseando hacer algo y que veían la boda como una cosa inalcanzable, ese día ya se apuntaron. De las cuatro, después empezaron a multiplicarse hasta las 18 que están apuntadas. Ahora hablamos de si realmente el matrimonio, la boda, el sacramento es algo inalcanzable, cómo poder hacerlo más accesible. Lo primero a mí que me surge es la formación de esas parejas para prepararse de cara al matrimonio. Yo aún no me he casado, pero espero pronto hacerlo. La formación y el discernimiento es importante y para eso están también los cursos prematrimoniales. ¿Esto cómo se organiza para todo el mundo? Sí, mira, cuando nos planteábamos hacer la macroboda yo recuerdo que vi en Twitter a un sacerdote mexicano que había hecho algo parecido. Y entonces le contacté, le mandé un mensaje privado. Oye, yo quiero hacer algo así, ¿qué me aconsejas? Y me dijo, mira, nosotros pedimos que esas parejas estén casadas por lo civil o al menos que lleven cinco años viviendo juntos. Es decir, que la relación estuviera consolidada. Entonces cuando ya estás casado por lo civil o estás viviendo juntos, ya llevas bastantes años, ¿por qué te casas? Es porque quiero casarme, porque veo que me aporta algo que no tengo, porque necesito el sacramento, porque tengo que dar ese paso. Veo que el Señor me lo está pidiendo y de hecho fue la experiencia en el cursillo de novios. Cuando empezaron a hablar los novios todos sentían la necesidad de dar un paso adelante en su relación. Entonces lo más difícil a veces para la iglesia, en la pastoral con los novios que se acercan al matrimonio, es ayudarles a entender el elemento diferencial que tiene el sacramento. Pero en este caso no hacía falta ayudarles a entenderlo, porque era exactamente eso lo que necesitaban y lo que ellos estaban buscando. La celebración les daba igual, el vestido no importaba, la convivencia ya la tenían, hijos tienen todas las parejas o casi todas las parejas, pero querían el sacramento, querían que Dios bendijera su matrimonio. Tuvimos el cursillo, fue precioso el momento en el que cada uno iba explicando cómo se habían enterado, por qué decidían casarse, situaciones muy variopintas, desde el que pasaba por la plaza, vio el código QR, se apuntó y luego se lo dijo a su mujer, a su novia, nos casamos, ya me he apuntado. Hasta el que le llegó por WhatsApp y se apuntó, uno que me contaba que un funcionario municipal le había dicho, tú no estás casado, pues hay un cartel ahí fuera. El boca a boca al final. Sí, el tipo se había apuntado y así, ¿no? O sea, muchas, pero el común denominador era ese deseo de recibir el sacramento. Y los ponentes del cursillo de novios, que lo hicimos, fue un viernes torratarde, el sábado todo el día, nos quedamos a comer juntos, compartiendo un poco lo que había llevado cada uno, el domingo tomamos unos churros, tuvimos las sesiones, terminamos con la misa. Y los ponentes decían que habían visto una mirada, un deseo de conocer lo que es el matrimonio, el sacramento, lo específicamente cristiano, que les costaba mucho encontrarlo en otros cursos de novios. O sea, que lejos de lo que pueda parecer desde fuera, ¿no? Macroboda, esto es una frivolidad. No, no. Al quitar todo el accesorio, el sacramento ha cobrado tanta importancia que todos estamos viviendo, los novios, ahora te contarán, pero con mucha alegría, con muchas risas, porque es muy divertido, pero al mismo tiempo con el sobrecogimiento de que esto es algo muy de Dios. Se casan 18 parejas y aquí en la linterna de la iglesia tenemos a una de ellas. Es la historia de Javier García y de Giovanna Mirra, que es alucinante. Javier tiene 51 años, hace tres años perdió a su mujer a causa de un cáncer, y en ese momento él estaba muy alejado de la iglesia. Pero fue su madre, ojo, la que le regaló el evangelio del Papa Francisco. Y en una convivencia a la que se apuntó, conoció a Giovanna. Y la invitó a que lo leyeran juntos. Los miro ahora y se sonríen. Javier, Giovanna, muy buenas noches. Bienvenidos aquí a la linterna de la iglesia. Hola, buenas noches. ¿Y qué pasó, Javier? Pues nada, pues ahí empezó un poco todo. La verdad es que lo miro ahora tiempo atrás y todo ha sido la providencia. O sea, es cosa de la providencia, que hoy estemos aquí, que la parroquia, que el sacerdote, que don Javier, dé este paso tan maravilloso. Estamos súper felices de todo lo que hemos estado viviendo en este tiempo. Y pues eso, invito a todos los que tengan dudas o estén con esa incertidumbre, pues de darlo, de darlo porque es impresionante. Giovanna, tú eres de Italia, llevas cuatro años en España. ¿Por qué decidiste casarte? Eso, la providencia. Todo empezó efectivamente con este evangelio, que fue el 18 de diciembre, era el evangelio que hablaba de la familia de Nazaret. Todos los días, todas las noches, nos llamábamos para leer el evangelio. Esto nos ha ayudado también a hacer este discernimiento. Si efectivamente el Señor nos llamaba al matrimonio o a otro camino. Después de ahora tres años que nos conocimos... Sí, dos años saliendo ya formalmente. Hablando también con don Javier, en un otro ejercicio espiritual, que hablábamos del matrimonio, pero todavía no se hablaba de la macroboda. Fue en abril, creo, la primera semana de abril. Estaba un poquito así... Don Javier decía, vamos ya, que mañana os vais a casar. Y nosotros, uf, no sé, un poco complicado, porque mi familia vive en Italia. Así digo, así rápidamente no puedo. Después, efectivamente, en julio, que puse el póster de la macroboda, paseando así con Don Javier en la Plaza Constitución, cerca de la iglesia, vimos el cartel, pero, ¿sabes? Cuando ves una cosa, dice, no es para nosotros. Quizá, quizá cómo va a ser. Y digo, bueno, pues si tiene que ser, será, y pues lo dejamos hoy como todo, lo dejamos en manos de Dios y que sea lo que Dios quiera. Y ya está. Y ya veis, Camilo, bueno, ya estés en capilla. Sí, ya mismo, la semana que viene, si Dios quiere. Javier, tú tienes hijos. Tengo tres. Tienes tres hijos. ¿Cómo se tomaron ellos que decidieras casarte? ¿Cómo es esa labor tuya explicando tu situación con Giovanna y que quieres casarte con ella y que para ti es algo necesario? Sí, la verdad es que yo tenía mucho miedo porque yo perdí a mi padre con 15 años, 16. Y, claro, yo también éramos tres hermanos y yo no veía a nadie en casa sustituyendo a mi padre, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puse? Pues fue una excursión que tuvimos en, ¿cómo se llama? Piedra. Canta la piedra. Canta la piedra. Y ahí, pues, me empujó el Espíritu Santo a decir, necesito que recéis por mí, a las monjas que estaban allí. Que me dé la fuerza y la valentía para poder decir yo a mis hijos lo que yo necesito, lo que yo quiero para gloria de Dios. Para juntarme con Giovanna, para ser una sola persona, un solo cuerpo, un solo alma. Y, bueno, pues, de manera inaudita fue al día siguiente cuando sentí esa fuerza. Estaban los tres puestos en casa, como que nunca coinciden, o la gran mayoría no están juntos. Y dije, digo, este es el momento. Digo, mira, chicos, sentaros, que quiero decirnos una cosa y tal. Oye, mira, que Giovanna y yo nos queremos casar. Hemos visto que quieren hacer una macro boda aquí en el pueblo, en San Sebastián Martí. Y no sé qué os parece. Y, bueno, mi sorpresa fue que se levantaron y se pusieron a abrazarme. Y todo lo que yo temía, todo el miedo que yo sentía, pues, se desvaneció. Y fue todo, pues, y a raíz de ahí, pues, ya dijimos, oye, pues, mira, adelante. Y, oye, la verdad es que sí, la oración y todo ayuda muchísimo. O sea, nosotros sin la oración no somos nadie. Giovanna, asientes, comentabas antes que lo que hacíais todas las noches era llamaros y comentar y leer el Evangelio juntos. ¿Para ti cómo de importante ha sido para este discernimiento la oración conjunta? Ayuda muchísimo, porque el matrimonio va a ser una alianza con Dios, donde tú vas a donar tu vida a la otra persona. Y esto es un paso muy importante. Tiene que tener esta fe como el Señor, ¿no? Nos ha donado a nosotros, moriendo en la cruz, dando este amor así fuerte. Esto es el matrimonio, donarse a la otra persona. Y con Javi, el Señor nos había puesto en muchas misiones. Y veía que el Señor quería que estábamos juntos. Y yo siempre decía, somos como los apóstoles, vamos de dos en dos. En estos tiempos éramos amigos, pero hemos estado en Lourdes, ayudándonos a los enfermos. Al Hospital Infanta Sofía también hemos ayudado a un enfermo. En estos años y medio que estábamos ayudando a este enfermo en el Hospital Infanta Sofía, veía que nos complementábamos, que efectivamente era como una pareja. Teníamos muchas cosas en común. Nos encantaba compartir toda esta experiencia. Así que sentía que el Señor me estaba llamando a estar con Javi. Y también el año pasado me pidieron de ser catequista justo en la iglesia acerca de Javi. Así que digo, Dios mío, si no veo todo esto es porque soy tonta, ¿no? Y que veía que la relación iba fluyendo. Y también los documentos, porque he tenido que ir en Italia, arreglar los documentos, pedir todos los documentos. Hemos hecho todo rápidamente en una semana, cosa que en general en Italia la burocracia es muy lenta. Así que veía las cosas que iban fluyendo y decía, Dios mío, de verdad tú quieres esta relación. Y veía así que algo nos hablaba, nos decía que estaba en el camino correcto. Y también vamos a la misa, intentamos ir todos los días, porque el Señor nos ayuda. También, como bien dicho, Javi tiene 53 años, yo 43, más o menos, 9 años de diferencia. Tenemos mucha experiencia diferente, ¿sabes? Es difícil la comunicación. Tenemos muchos obstáculos. Pero con la ayuda del Señor, perdonándonos y hablando, somos capaces de superar todos estos obstáculos. Por eso es muy importante que el Señor esté en nuestra relación, porque es difícil perdonarnos y hablar. Porque muchas veces somos egoístas, pensamos en nosotros mismos, en nuestro bienestar. Por eso en matrimonio con el Señor se aprende a donarse a la otra persona, a confiar en la otra persona. Estamos en la linterna de la iglesia. Estamos hablando con Javier y con Giovanna, que se van a casar el próximo jueves en un eventazo que ha montado el párroco de San Sebastián Mártir, San Sebastián de los Reyes, Javier Sánchez Cervera. Javier, hablabas antes de que había muchas parejas que veían el matrimonio como algo inaccesible por muchas circunstancias. Quizá porque ellos imaginan una boda como un gran evento social en el que tienen que estar a la altura, que es un gran desembolso de dinero, que hay mucho protocolo, que hay mucha formación. Pero todo eso, cuando lo dejas en manos de Dios, se desvanece. A todas aquellas personas que ahora mismo estén diciendo, el matrimonio no es lo mío, pero sí que tengo una necesidad de unirme más con mi pareja, con la que llevo tiempo, o con mi novia, con la que no sé si me quiero casar, ¿tú a ellos qué les dirías? Bueno, el amor humano es contradictorio. La condición humana, porque estamos llamados a amar. Necesitamos que nos amen, necesitamos amar, y al mismo tiempo no sabemos hacerlo. Y nuestro amor se acaba tan rápido, es tan frágil, que terminamos haciendo daño a las personas a las que queremos, continuamente. Por eso, cuando le preguntan al Señor sobre el divorcio, en Mateo 19, Él dice, bueno, Moisés permitía, porque vuestro corazón está muy endurecido. Ahora ya no. Ahora está Él, y el milagro de las bodas de Caná es precisamente que un matrimonio que está destinado al fracaso, recibe una sobreabundancia de vino, que es el signo en la escritura del amor, por la acción de Dios. Eso es lo que Él añade. Él viene a cambiar el corazón humano y a convertir la relación humana, el amor humano, que es un amor pobre, aunque con una apariencia sabrosa, sin embargo muy limitado por nuestra condición, en el lugar donde Él habita. Jesucristo, en el amor humano, lo transforma, lo eleva a la dignidad de sacramento, para que se puedan, no sólo aprender de Cristo, sino recibir el amor de Cristo a los esposos, queriéndose entre ellos. Eso lo que significa es que la relación de la pareja que contrae matrimonio, sacramento, cambia esencialmente. Su amor se convierte en fuente de gracia, se hacen santos queriéndose, se dan un beso y se llenan de Dios, se abrazan y el Señor les abraza a ellos. Entonces es tan radicalmente novedoso, es un milagro tan grande que no me extraña que San Pablo, en Efesios, diga que es el sacramentum magnum, es el sacramento más grande, y es la visualización más perfecta de la vida de Dios, de la Trinidad en la Tierra. Si quieres explicar cómo es la Trinidad, tienes que mirar un matrimonio y decir esto es. La Trinidad, dos personas unidas por un amor fecundo, que les convierten en familia. Eso es. Todo lo demás es secundario, todo es secundario. Lo que sucede es que de un tiempo para ahora, por un lado, en la industria del entretenimiento, el matrimonio es prácticamente objeto de burla. Solo sale en las comedias, en situaciones muy estrambóticas, muy... Llamas de pardillos, es algo de pardillos, de renuncia, todo renuncia. Cuando se plantea el matrimonio, apenas prácticamente se plantea, y cuando se plantea, se plantea para reírse. Las leyes, por otro lado, han disuelto el contenido del matrimonio, porque han empezado a legislar haciendo que el matrimonio sea cualquier cosa, que se puede recibir de cualquier forma y se puede romper de cualquier forma. O sea, es más fácil divorciarte que cambiarte de compañía de teléfono, literalmente. Pero al mismo tiempo el negocio cada vez es mayor. La presión social cada vez es más fuerte. Los números, las cantidades, los precios cada vez son más desorbitados. Y eso lo que hace es que las personas que no entienden por qué tienen que casarse, que no encuentran el significado de su matrimonio, y que ven que al mismo tiempo esto es algo inaccesible, pues no se casen. Y la iglesia a veces hemos asistido con los brazos cruzados a una especie de crisis del sacramento del matrimonio como consecuencia de la presión de unos y de otros sin hacer nada. Pues venga, vamos a quitarlo todo. Pero no vuelques la responsabilidad en unos pobres, en una pareja que viene ahí a bautizar a sus hijos, o que viene a misa y que le dices, pues os casáis o si no, no podéis comungar. No podéis confesaros, no podéis ser padrinos, si no podéis ser catequistas, no podéis ser nada. No vuelques la responsabilidad en ellos, que hacen lo que pueden, los pobres que tienen la formación que tienen, que han tenido las ocasiones que han tenido, sino que asume tú esa responsabilidad como parroquia, como iglesia, como familia, y di, oye, no te preocupes, yo me encargo, me encargo de todo lo que necesites, y solamente te pido que te quieras casar, que dejes a Dios entrar en tu matrimonio. Esa es la idea madre que está detrás de la experiencia de la macroboda, y la respuesta tan rápida y tan numerosa es la señal inequívoca de que hay que seguir haciendo eso, y que hay que salir realmente al encuentro de las necesidades de esas parejas que en el fondo sí quieren casarse. Pero ahí entramos en el ámbito de lo que es antes del matrimonio, es decir, de convencerte de que realmente quieres dar el paso para casarte, pero luego eso se tiene que mantener. Es decir, luego asistimos a unas tasas de divorcio y de separación nunca antes vistas, lo decías antes, se disuelve, es más fácil divorciarte que cambiar de compañía de teléfono. ¿Hay qué margen de mejora tenemos? ¿Cómo podemos hacer que ese mensaje, que puede llegar a calar, y que lo hemos escuchado aquí ahora mismo, de que es importante dejar a Dios entrar en una relación, ¿cómo podemos hacer que ese mensaje continúe a lo largo de una vida conyugal para que se pueda reducir ese número de divorcios y de separaciones, que es tristísimo? Bueno, es que hemos normalizado que el matrimonio tiene que ser para siempre y nos extraña que el matrimonio se rompa. Y lo cierto es que el matrimonio nunca ha sido para siempre. Desde que Adán y Eva pecaron, se cerró la posibilidad de que el matrimonio sea para siempre, por la condición humana, por la dureza de nuestro corazón. Y si el matrimonio se puede defender y la iglesia lo defiende y lo anuncia como un evangelio, como una buena noticia, que es para siempre, es precisamente porque está Jesucristo. Entonces, el centro de la acción pastoral de la iglesia con los matrimonios tiene que ser volver a recuperar a Cristo en el centro de su relación, como explicaban antes Javi y Giovanna perfectamente. Porque es el amor de Cristo el que es ilimitado, no el nuestro. El nuestro es muy limitado. Los esposos leen Corintios, ¿verdad? La primera carta de los Corintios, el amor espera sin límites, cree sin límites, aguanta sin límites. Y piensa que habla de ellos, pero es bastante irreal eso, es bastante utópico. Nuestro amor, claro que está limitado, es el suyo el que es ilimitado. Entonces, es poner a Cristo como fuente de amor. Yo diría sobre todo a Cristo como fuente de misericordia. Es decir, de amor que se compadece de la miseria del otro. Esa es la experiencia de la confesión. Acudes con tus miserias y el Señor te quiere. Cuando uno recibe esa misericordia de Dios, puede ser misericordioso con el otro. Que tiene todos los límites, que tiene todas las debilidades, y que me va a fallar mil veces. Cuando los esposos le dicen, yo siempre estaré contigo, nunca te fallaré. Bueno, pues está bien como declaración de intenciones de unos enamorados, pero es imposible. Vas a fallar al otro. No siempre vas a estar. Y a veces vas a hacerlo mal. Y a veces vas a hacerlo mal por tu culpa, porque tienes un punto de maldad. Bueno, lo que necesito es que me quieras, siendo un miserable. Y que ese amor tuyo no se acabe. Y ese es el amor que se recibe en Jesucristo, que se llama amor de misericordia. ¿Tienes preparada la humilidad, don Javier? No. No la voy a preparar. Lo que sea. Pediré luces al Espíritu Santo, porque nunca me he visto en estas, y no sé lo que el Señor querrá decirles en ese momento.